¡Aplausos! Aplausos, que escucho fuertemente Le cantamos de nuestro amigo Teador Bello El jefe, el que nos cantamos Y dice, uno, dos, tres, ¡pum! ¡Aplausos! Soy el que suene desde ese momento Y me respeto a todos mis bien Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Oh, yo lo pregunto debajo del amor, y también se hará el futuro, muchos que te busquen, otros dicen que es pura vida, que es pura vida, los c shock, ese mosca, ese bioseo y sin luzoh στην al crew. Oh, yo lo pregunto debajo del cielo, Ya sé lo que voy a dar, ya pensé Quiere que me hace un pecho A su seré, a su seré Si también los tus confesos Aunque me gusta tu no soy Soñé, baby y y y y Y me sirven los cuerpos de su chico Muchos cariños me piden y me pones Porque se me soñé de amor A costar la sombra de la joy Para que no les pierdo el sol ¡Adiós! ¡Adiós amigos! Estamos contentos en esta otra tarde Un día muy especial para nuestro amigo Promet Vamos a hacer un poquito de escándalo en esta tardecita Con tu permiso